La Mía llegó y me dijo que me han tenido la salud de mi motor y que todos están en la vida. Tengo que ayudar en el agua. Este es un solidario para la gente de aquí. Y su vehículo lo ponga a la disposición del hospital. Tienes que por el vuelvo a un cordial llevar a cualquiera de los pacientes que estén aquí necesitas. Esa la accidentaron, el chofer la chocó y tiene problemas. Entonces la trajimos ayer y vamos a tener que utilizarla sin todavía estar en condiciones para ver esos servicios. ¿Qué hagan? ¿Por qué estaba dentro de la ambulancia? Esto es una vergüenza para Villarriba, que en Villarriba no haya una ambulancia dispuesta con gasoil y todo para que se ofrece una emergencia como esta. Díganme ustedes, díganme ustedes, ¿qué ustedes piensan de esto? Que si una gente no tiene un vehículo, ¿cómo lo van a llevar más? ¿Qué alegaron ellos cuando lo desmontaron? Que si no había bomba abierta.